Este lunes 20 de septiembre en Realidades, otro testimonio de vida con la entrevista exclusiva a Álvaro Mangino, otro superviviente de la tragedia de los Andes. Álvaro Mangino, con una visión distinta de lo sucedido al haber sufrido una fractura de tibia y peroné que lo dejó casi inmovilizado durante los 72 días de supervivencia en la montaña. En el día del rescate, ¿usted pudo correr a pesar de la pierna...? No, no corrí, caminé un poquito nomás. Bueno, la idea es que llegó de los primeros al helicóptero, ¿verdad? Fui el primero en llegar. No te pierdas este lunes 20 a las 9 de la noche, la entrevista a Álvaro Mangino, exclusiva para Realidades, programa exclusivo de Canal 3 de Cable Andino. Un saludo 20 a las 9 de la noche, la entrevista a Álvaro Mangino, exclusiva para Realidades, programa exclusiva para Realidades, programa exclusivo de Canal 3 de Cable Andino. contrarios al neoliberalismo, pero este neoliberalismo le ha dado crecimiento y sostenibilidad a la economía de los últimos 30 años, y lo que está haciendo a todo bombo, los bonos y todo lo que se quiere manejar con mucho relajamiento ahora, es producto de años de trabajo y crecimiento, y hecho dentro del modelo económico neoliberal, que tampoco no llega a ser neoliberal, pero bajo el económico de alguna manera responsable con su tremenda falla de no haber sido más distributivo socialmente, pero también hemos tenido desfines de millones de dólares y soles en las regiones, ahora se culpa todo al gobierno central, se culpa todo al modelo económico, cuando las regiones han estado nadando en plata y no han hecho absolutamente nada por el interior del país. Entonces, qué razón de que la gente esté indignada, esté decepcionada de la política, indudablemente, porque no se han hecho buenas gestiones, y el gobierno, en lugar de entrar a hacer una buena gestión, sigue pensando en que su función es legislar y que su función es hacer una nueva constitución. No, su función es gobernar bien, su función es gestionar bien y presentarnos los resultados que según ellos nunca se han presentado los resultados de un buen gobierno. Que lo hagan, que lo demuestren, pero no lo están demostrando porque han llenado los ministerios de incompetentes, comenzando por las cabezas que son los ministros. Gracias. Bueno, gente que no debería estar encargada ni siquiera de una tienda, digo, este, porque no tiene capacidades para ir más allá de lo que ya consiguieron, casi todos, ¿no? Hay algunos que por allí tienen cierto nivel, Juan Cadillo, digamos, el ministro de Educación, tiene un palmarés, de repente podría haber hecho algo, pero las políticas de gobierno, que las han transformado, me parece, en políticas de Estado, son las que están seguramente impidiendo de que se pueda hacer algo positivo también, por lo menos por el lado de la educación. Mira, el hecho de que tengamos tales y cuales prioridades, es un hecho conocido por todos, que es nuestra prioridad la educación, nuestra prioridad la seguridad, nuestra prioridad la salud por el tema de la pandemia y la reactivación económica, necesitamos muchas prioridades, pero para mí que la prioridad número uno del señor Castillo tendría que ser decirnos lealmente a dónde quiere llevar al país. Esa tendría que ser la primera prioridad que todos quisiéramos ver definida. Ya, tenemos un gobierno así, va a ser democrático o va a ser socialista o qué va a ser, pero que nos diga a dónde quiere ir. Que no nos diga que lo que quiere es una asamblea constituyente, porque esa no es su función. Nadie lo ha elegido a él para decirnos cómo quiere armar una asamblea constituyente. Nadie lo ha llamado, ni lo ha convocado, ni las elecciones se han hecho para eso. Ha tenido un presidente de la República para gobernar, para que esté a cargo del Ejecutivo y responda por el Ejecutivo. El Congreso responderá por todo lo que sea cuestiones constitucionales, cuestiones legislativas, hasta si quiere o no marchar hacia una asamblea constituyente. Pero es el papel y función del Congreso. El señor Castillo lo que quiere decir es a dónde vamos como gobierno. Y tiene 18 ministerios para demostrar a través de esos 18 ministerios, transportes, vivienda, salud, educación, etcétera, etcétera, comercio exterior, economía, defensa. Es decir, todos esos sectores con tremendos presupuestos, con tremendas estructuras burocráticas, tienen que ofrecernos resultados. Que la gente sienta al gobierno cercano a sus intereses. Pero no, pues, él ha entrado a crearnos a no ocuparse de la primera prioridad, que es decir, a dónde vamos. Y como no nos dice a dónde vamos, hay tal incertidumbre que tenemos el dólar a cuatro soles, yendo ya a cinco y probablemente a seis en poco tiempo, con una ratificación de Julio Velarde en el BCR pendiente hasta el día de ahora, porque no le da los directorios que él está pidiendo. Entonces, no resolvemos el problema monetario, no resolvemos el problema económico. Entonces, ¿cómo queremos que la gente esté tranquila? Claro, de eso hay una incapacidad, ¿no? Muere, muere, supuestamente muere a Viva de Guzmán, y no olvide condenar el terrorismo, y a ofrecer que tenemos que vivir en paz y en democracia. Pero su palabra no vale nada, mientras tenga al señor Bellido y al señor Maraví, y los dirigidos directa y claramente con el senderismo, en funciones públicas, y manejando, claro, que son asuntos delicadísimos para el país. Así es. Bueno, tenemos un problema muy grave con esto, ¿no? El tema en lo que se refiere a Pedro Castillo, parece que no solamente es incapaz para gobernar, sino también es incapaz para comunicarse correctamente como presidente a la gente, recalco como presidente, porque él sigue hablando como candidato, como sindicalista, y cuando le toca dar un mensaje en serio, como ya dio, pues obviamente se nota demasiado forzado. Sin burlarme, parece un niño aprendiendo a leer, básicamente, ¿no? Entonces, nos hemos metido en camisa de once balas. Bueno, pero tú estás refiriendo una función del señor Castillo como sindicalista, pero ahora eso también ya está en duda. Sí, por supuesto, que no pertenece nunca al SUTEP, ¿verdad? Porque no yo, la dirigencia del SUTEP, ha salido a aclarar de manera muy clara y responsable de que el señor Castillo nunca se afilió al SUTEP. Nunca ha ido en miembro del SUTEP. O sea, no ha sido sindicalista. ¿Y conseguió licencia mediante Eugenio? Tampoco ha sido dirigente. Tampoco ha gozado de licencia sindical, porque no puede gozar de licencia sindical alguien que no es dirigente, ¿no? Y por lo tanto, cuando la gente imagina cómo ha sido esa licencia sindical de la que tanto ha hablado él en la campaña, que es un dirigente que ha vivido con licencia sindical, él no ha vivido con licencia sindical, él ha vivido con una licencia sin goce de haber durante varios años. Años que él no se ha asomado por las aulas. Varios años que tampoco no se ha asomado en ninguna dirigencia sindical, porque no ha estado en ninguna dirigencia. La pregunta es, ¿de qué vivió? Solamente tuvo presencia en la huelga del 2017, y con un organismo no reconocido. Y ese organismo... Depende del MADEF, el CONARE, ¿no? El Ministerio de Trabajo, sí. El Ministerio de Trabajo, reconocido a una velocidad impresionante en las primeras 24 horas que estuvo como ministro el señor Maraví. Y eso está para ser revisado también, porque es un reconocimiento a tal velocidad que se ha pasado por alto muchas cosas. Y hay que pensar que se trata del reconocimiento a un organismo sindical ligado a la docencia magisterial que tiene vínculos también muy directos con Movadej, que es el orazo político de Sendero Luminoso. Así es. Bueno, Castillo tiene ese historial, obviamente. No, como dije, la pregunta es, ¿de qué vivió? Por haber estado tanto tiempo con una licencia que no era sindical, ¿no? Probablemente. Mira, en cuanto a su caso de que haya vivido honestamente y que no le deba nada a nadie y que sus ingresos hayan sido muy lícitos, lo cierto es que no nos ha dicho la verdad en cuanto a su función docente. Él en todo momento, palabra de maestro y palabra de maestro, y se nos vendió la imagen de alguien que venía de las aulas, ¿no? Del trabajo de aulas, por lo menos. Pero hace tiempo que no está en las aulas. Ni tampoco es el dirigente sindical que todos pensaban tener. Claro. Claro. Bueno, pero digamos que quien lo hizo famoso no fue la huelga, sino fueron los fujimoristas, ¿verdad? Durante la huelga aprovecharon eso para buscar qué hacer tambalear al gobierno de PPK. Y el medio de comunicación que jugaba en Pared para esto, que fue Radio Exitosa, yo siempre lo he dicho, no tengo tapujo de mencionarlo, pues obviamente lo invitó todos los días. Lo mismo que hizo Lúcar durante la campaña. Lo tuvo todos los días a Pedro Castillo para que haga campaña con él a través de las entrevistas que hacía este señor, ¿no? Entonces, ese monstruo, digamos, no por decirle feo al presidente, sino monstruo por lo que representa. Bueno, amor, pero ahora pues ya no hay campaña, ya no hay circo, ya no hay balcones, ya no hay plazas públicas. Lo que es una exigencia general de la población de que tengamos bienestar mínimo, bienestar mínimo, seguridad mínima, educación mínima. Pidámosle lo mínimo al señor Castillo para que menos por ahí nos muestre su prioridad de que vamos en dirección de algún horizonte. ¿Demuestra que no hay una subordinación con Cerrón el hecho de no retirar a Bellido ni a Ibermaraví, por lo menos, del gabinete? ¿O cree que también congenia con ese tipo de ideas? Bueno, lo que pasa es que los compromisos son... los compromisos son con el senderismo, ¿no? Los compromisos son con el senderismo, tanto del Cerrón también. Cerrón aparece como pro-cubano y puro, pro-Venezuela o Bolivia, pero están todos dentro de lo mismo, ¿no? Todos son... no son, digamos, dos caras de la misma moneda. Yo creo que son una sola moneda todos. No. O sea, tenemos un mezcladito, no sé, es una fusión. Esa fusión castrista, maoísta, entra de todo, ¿no? Con tal de reventar el país. Es la captura del poder y el festín del poder. Eso es lo que están buscando, ¿no? Bueno, y ahora la acción que tiene el legislativo, ¿cómo usted la puede analizar? ¿El pedido de confianza, una movida táctica, o de repente también hay varios intereses que se están jugando dentro del hemiciclo? El legislativo tenía que darle la confianza al gabinete vellido, porque yo participo de la idea de que tampoco tiene que ser ingenuo para negarse a darle la confianza. Habiendo tenido todas las razones para no darla, es decir, había más razones de peso para no darle la confianza que para darle la confianza. O sea, había más razones para negársela. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con la posición final de darle la confianza en una votación importante, porque la ingenuidad de ir hacia un enfrentamiento y un rechazo de esa confianza ya podría estarle haciendo perder al Congreso uno de sus primeros tiempos políticos de acción y le quedaría un solo tiempo de vida y ese solo tiempo de vida se le puede esfumar en cualquier momento. Es mucho más fácil disolver el Congreso con un decreto para el presidente de la República que el Congreso pueda reunir 87 votos para abarcarlo. Es mucho más difícil. Claro. No es un contrapeso, pues, básicamente, ¿no? Aparentemente lo es, pero en la práctica se convierte en un proceso. El Congreso sabe que tiene que prácticamente comerse un sapo, comerse un cocodrilo y dejar el gobierno la responsabilidad de gobernar, pero no caer en ese juego de estar rechazando los pinetes porque eso no le va a hacer la vida que quiere el Congreso. Claro. Bueno, la verdad es que el Congreso prácticamente es el que está en jaque. Trata de mostrarse incólume por la parte que es de oposición, pero lo cierto es que la situación es complicada. Pero dentro de ese jaque es preferible estar en jaque, no en jaque mate, pero con una maniobra de juego que puede resultarle al final desgastado el poder con esa autodestrucción, con ese autosentido destructivo que tienen. Van a terminar, obviamente, poniéndose ellos la soga al cuello. Claro. Claro. ¿Usted cree entonces que este gobierno puede comenzar a destatalarse o descomponerse por sus propios errores más que por...? No, no le auguro mucho tiempo. Si sigue así, de estar totalmente perdido, no le auguro mucho tiempo ni a Castillo ni al gobierno. Bueno, el tema aquí ahora es la reacción de la gente. ¿Cómo usted piensa que se debe de comportar la ciudadanía ante una situación como esta más allá de las protestas y las convulsiones sociales que se han estado viviendo? La ciudadanía dentro de la cual nos incluimos nosotros estamos en una situación de desventaja y absolutamente de circunstancias porque no tenemos un mayor recurso que el pataleo y la protesta. Yo creo que nos va a quedar en la calle como medio de protesta y va a tener que ser así. No nos queda otra cosa. Pero espero que esa situación de desventaja frente al poder no nos quite la voz y no apague nuestra lucha por reconquistar la democracia y las libertades. ¿Se puede confiar dentro de esto si es que esto convulsiona en las Fuerzas Armadas y en la Policía? Bueno, eso sería estar llamando a un golpe de Estado que yo creo que... Me pongo en el caso hipotético de una convulsión social, digamos. Lo que sí tendrán que hacer en las instituciones armadas es subordinarse a la democracia y no subordinarse al poder político. Ser subordinados del orden democrático, ser subordinados del orden constitucional y defender la democracia y defender el orden constitucional. Entonces yo creo que desde esa posición será más fácil para ellas tener una posición más digna frente al poder político. Porque es tan triste que las Fuerzas Armadas se subordinen al poder político ciegamente y en perjuicio del orden constitucional y democrático afectadas. ¿Usted cree que... ¿Usted cree que... ¿Usted cree que... ¿Usted cree que... Pues lo lamento mucho por la democracia y la Constitución? Pero yo lamentablemente no puedo hacer nada, ¿no? Si hay que defender la Constitución, hay que defenderla. No. Sobre todo si se están... Si se están atropelladas. Claro. No solamente... Hablo de las instituciones, de los partidos políticos, de los poderes públicos, de la propia... De los propios poderes autónomos como el Ministerio Público y el Poder Judicial que tienen que hacer su papel también. Ellos tienen... Tienen funciones muy precisas para defender el orden constitucional también. ¿Usted cree que este gobierno está desarticulado realmente como parece estar? ¿O cree que están gestando acciones bastante distractivas como, por ejemplo, la presentación de Bellido hablando en Quechua, poniéndose un poco especial en ese sentido, dando respuestas que dejaban mal parado al Congreso, Chachar Coca, que salga el presidente Castillo a decir vamos a crear un organismo que haga tal o tal cosa cuando ya existe la Contraloría. ¿Cree que puedan ser maniobras distractivas para poder ellos gestar un plan sin que nos demos cuenta, sin que la prensa también se dé cuenta? No sé. Yo no creo a este régimen suficientemente inteligente y audaz y maquiavélico como para pensar que todas esas son maniobras distractivas para sorprendernos con algo enorme, extraordinario, que vaya a favor de sus objetivos. Yo no creo, yo los creo perfectamente, yo les diría que no son perfectamente incapaces porque son poses, acciones demagógicas, populistas que no tienen mayor importancia. ¿Se le va a ir de las manos al gobierno la parte económica? ¿Usted qué visualiza sobre esto después de los anuncios milagrosos en materia económica que básicamente son subsidios? Por lo menos creo que ahí por lo menos han cuidado de no meter tanto, sería el colmo que prácticamente hay marcas vitales a mitad o al borde del aviso. El crecimiento económico está ahí. Tenemos una economía bastante, cuando golpes de la pandemia, una economía todavía sólida. Tenemos un equilibrio fiscal. No tenemos la inflación galopante de otros países. Tenemos una situación económica estable. Por lo menos ahí veo que con el nombramiento de Frank están las cosas más o menos soportándose. Pero ya tenemos un desborde del precio del dólar muy grande que nos va a crear y ya nos está creando inflación. Yo no creo que eso se desagine tan rápidamente. Yo no creo que eso se desagine tan rápidamente. Yo no creo que eso lo ha venido. Y ya va. Gracias.